Yo no me canso de insistir en esto. La Universidad Tecnológica, solamente hablando de nuestra propia universidad, tiene 30 facultades regionales. Y me sobran los dedos de una mano para contabilizar las facultades que tienen la posibilidad, como ocurre en nuestra región, de ofrecer tecnicaturas no aranceladas a los miembros de la comunidad. Es muy importante que la comunidad sospese y valore el esfuerzo que realizan ambos municipios en pos de la educación. Y en este sentido, el estudio no garantiza la inserción laboral, pero el no estudio garantiza la exclusión laboral. Con lo cual, es muy importante para los chicos que tomen conciencia de la importancia que representan que se formen profesionalmente. Esta tecnicatura en particular es única en el país. La elaboró la persona que expuso recién, Néstor PIC. Y es la única tecnicatura universitaria en perforación y terminación de pozos que da una formación que entendemos que está requiriendo la industria. Como es de público conocimiento, nuestra facultad tiene una relación bastante estrecha con industria. Venimos trabajando con ellos y consultaciéndonos en particular de las problemáticas que le aquejan en pos de tratar de colaborar desde nuestro rincón en lo que la industria necesita, que es mayor eficiencia en los procesos extractivos para que el negocio de hidrocarburos sea rentable para todos, para la sociedad, para las empresas y sea una herramienta de crecimiento. Nosotros vemos con agrado y fortalecemos los canales de la educación porque son los pilares que generan la vinculación con el trabajo que no te lo garantiza. Como bien decías, Pablo, que el estudio no te garantiza el trabajo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de entender que el estudio para nuestros jóvenes es la herramienta fundamental y fortalecer cada domicilio, cada familia. Lo hacemos a través de la educación, la cultura y el deporte. Siempre hemos tomado como pilares el desarrollo de una ciudad. Orgullosos de tener una facultad regional. La verdad que Pablo ha hecho mérito de ese logro que se ha conseguido ya hace un tiempo y poder generar este tipo de carreras y herramientas para nuestros jóvenes. Tengo sabido que también se está trabajando fuertemente con las empresas para evitar muchos accidentes que por ahí ocurren por el desconocimiento que tienen los empleados que lo hacían en forma idónea y que lamentablemente muchas veces pagan con la vida. Entonces, garantizar que los empleados que hoy tienen puedan tener también una formación y aquellos futuros que vayan a incorporarse al mercado laboral nos garantiza el desarrollo para las dos ciudades. Como intendente tenemos la responsabilidad de entender que debemos dar herramientas a nuestras dos ciudades. Ese es el fin que nos une y nos garantiza que las dos ciudades crezcan hermanadas como debe ser y por otro lado que nos garantice que nuestros jóvenes tengan trabajo. Bueno, esto se ha transformado desde hace varios años en una sana costumbre de venir celebrando este tipo de capacitación a través de la UTN y que es la de poder brindarles una herramienta básica, elemental, pero con una visión de futuro para los jóvenes de nuestras localidades, digamos de la comarca, que se le va a facilitar el camino del ingreso al trabajo que tanto hace falta hoy en muchos hogares. Casi comenzando el curso, vamos a estar inaugurando allí en nuestro polo tecnológico lo que es un simulador de perforación. Es el segundo que hay en el país y que tiene una singular importancia para las empresas porque es capacitar y prever lo que puede acontecer en el campo de desarrollo de la perforación. Gritarle esto a las empresas es muy importante como lo hicimos hace algún tiempo con mucha gente que tenía y venía trabajando en distintas empresas del rubro petrolero pero que tenían los años de trabajo y nada que los certificara. Ahí surge la necesidad esta de tener algo que los avale y la herramienta fue la UTN y ese trabajo que venimos desarrollando creo que dignificamos al trabajador y le dimos la tranquilidad a los empresarios. Para nosotros es una satisfacción poder estar brindando este tipo de cursos para que no nos diga más ninguna empresa no podemos tomarlo de Coutalcó no podemos tomarlo de Plaza Huíncul porque no están preparados. La tecnicatura universitaria en perforación y terminación de pozos es justamente una respuesta a la demanda de la industria petrolera en generar justamente competencia en personas, en este caso alumnos que se formen en lo que es la tecnología de la perforación tanto en equipos de perforación de pozos verticales como horizontales que es la demanda que requiere justamente para esta nueva oportunidad que nos dio la naturaleza en cuanto a la explotación del reservorio de la formación vaca muerta. Nosotros lo vemos como una esperanza que digamos para los neuquinos y para los argentinos justamente porque esta explotación de este recurso no renovable no queda otra que hay que perforar para poder traer ese petróleo y ese gas a superficie. Y esa etapa de factoría que requiere los distintos yacimientos ya tenemos muchísimas, varias áreas en esa etapa y digamos un aliento a largo, un largo aliento justamente para el desarrollo de la explotación de este recurso con lo cual creemos que es importante formar alumnos con competencia en perforación y terminación de pozos petroleros para nuestros alumnos para nuestros adolescentes esto es gratis digamos lo financian los municipios de Cutralcó y Plaza Huín con un esfuerzo importantísimo y un compromiso que es para resaltar así que bueno tenemos toda la esperanza que la inscripción va a andar muy bien vamos a inscribir 100 alumnos de los cuales se va a hacer inicialmente un seminario de dos semanas ¿El cupo límite? No, el cupo va a ser finalmente de 50 alumnos después de dos semanas del seminario va a haber un examen con eliminación digamos y van a quedar el cupo de 50 alumnos que es lo que se firmó en el convenio así pero vamos a dar la posibilidad a todos nuestros adolescentes a nuestros jóvenes que se puedan capacitar y que puedan implementarse ¿Y por último la duración de esto? Son dos años y medio dos años de cursada más digamos las prácticas profesionales supervisadas que son 130 horas de experiencia que tiene el alumno en la industria propiamente hecha del acercamiento ¿Lugar de inscripción? Lugar de inscripción va a ser a partir de las 16 horas en la sede central de la UTN en la avenida Pedro Rota sin número ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!